Y no puedes salir en Francia sin ir a las boulangeries o panaderías muy famosas a tomarte tu cappuccino y tu croissancito temprano en la mañana. Y yo siempre estoy buscando las mejores opciones y me encontré con un tipo de café boulangerie que me encantó, se llama La Ferme, es muy cerca de la ópera y tienen cosas, lo que se llaman orgánicas o aquí biologiques, por ejemplo. Aquí en Europa encuentras lo que se llama agricultura biologiques, imagínate, aquí también hasta tienen los tenedores y todo reciclables o hechos de bambú. Bueno, no hablo más, nada más ve lo que tienen aquí.